Música Respecto a las clases de Civil 3D Bien, cuando nosotros abrimos nuestro Civil 3D tenemos que asegurarnos primero que es el Civil 3D metric ¿Correcto? Existen dos civiles Bueno, existen dos civiles El primero es el metric y el segundo es el imperio Debemos asegurarnos que el que estamos abriendo es el metric ¿Correcto? Entonces una vez que abrimos nuestro Civil 3D vamos a tener que configurar nuestro Civil 3D Este es el Civil 3D por lo general que muestra todas las características que muestra este programa En algunos casos aquí en la parte de arriba por ejemplo tengo File, Edit, View, Insert, General y abajo tengo Home, Insertar, Anotar, Modify, Analizar, View, Managing Entonces muchas veces no nos aparecen estas dos opciones aquí arriba Entonces lo que yo tengo que hacer es venir aquí a esta flechita que está por acá voy a venir aquí abajo tiene que decir High Menu Bar si no dice High Menu Bar posiblemente solamente a ustedes le aparezcan Home, Insert, Anotar, Modify, Analizar, View, Managing entonces vamos a cambiar eso ¿Sí? Show Menu Bar y ahí me aparecen las dos opciones ese es el primer paso el segundo paso que yo tengo que hacer es antes de empezar cualquier dibujo tengo que configurar mi espacio de dibujo georreferenciándolo en el sistema WGS84 que es en el sistema que estamos trabajando entonces para ello vengo aquí a la opción de Settings que se encuentra por acá clic en Settings aquí arriba me aparece la opción de Drawing 2 que es el nombre del dibujo por defecto ¿Sí? dibujo número 2 que cuando yo lo guarde ya aparecerá el nombre aquí arriba también aparecerá el nombre con el que yo lo guarde entonces vengo a Settings clic en Settings vengo a la opción de Drawing 2 clic ahí luego le doy un clic derecho y voy a la opción de Edit Drawing Settings clic ahí me aparece este cuadrito en el cual yo tengo que asegurarme que aquí diga metros ¿Sí? aquí bueno la escala eso puede variar ¿Sí? dependiendo de la escala que está en el model aparecerá aquí pues no no tiene en este caso nada que ver aún ¿Sí? ya luego vamos a ver las escalas en este caso me dice que no está ningún dato datum seleccionado para eso le doy un clic y me voy hasta la última opción y aquí voy a encontrar pues la opción de UTM como ABWGS84DATUM le doy clic ahí automáticamente acá me aparece UTM ABWGS84DATUM Zona 1 Norte nosotros estamos en la zona 17 Sur entonces vamos a buscar aquí la que diga 17 Soul ¿Sí? recuerden que también como hay 17 Sur también encontramos 17 Norte ¿Sí? no hay que confundir 17 Sur nada más simplemente le doy un aplicar y un aceptar automáticamente cuando yo ya configuro y georreferencio mi trabajo aquí arriba me aparece la opción del geolocalizador el geolocalizador me ayuda a mí bastante si es que yo ya lo tengo instalado o activado ¿Sí? tengo que crearme una cuenta de Autotext que para ello me vengo a esta opción y puedo crear sí o no crear una cuenta no tiene costo así que lo pueden hacer entonces esto me permite activar los mapas que vienen inmersos dentro de Civil 3D para poder georreferenciar de repente está movido con respecto a la imagen puedo georreferenciarlo de una mejor manera entonces vengo a Home y lo siguiente que voy a hacer es pues ya importar mis puntos ¿Sí? vamos a importar nuestros puntos para ello si nosotros estuvimos trabajando el dique que es lo que vamos a hacer en este momento vengo aquí a la opción de Points que Point es punto en español clica ahí y vengo a la opción de Importar Slash Exportar ¿Sí? lo podemos hacer de esta forma o también podemos venir aquí a Prospector que está aquí en este lado aquí también tenemos la opción de Point le doy un clic le doy un clic derecho y bueno le puedo dar la opción de Create me aparece este cuadrito en el cual esta última opción que está por acá ¿Sí? aquí me dice Importar Puntos también ¿No? lo podemos hacer de diferentes formas como ustedes deseen el resultado siempre es el mismo le doy un clic en Point Importar Exportar bueno primero voy a importar si ya luego deseo replantear algo puedo exportar los puntos ¿No? si es que deseo replantear en este caso vamos a recién a diseñar así que importamos los puntos aparece este cuadrito ¿Sí? en el cual aquí yo tengo que tener en cuenta que aquí no me aparece nada File Name o sea el nombre del folder ¿Sí? o el nombre de los puntos no tengo ninguno todavía tengo que importar mis puntos para ello voy a venir a esta crucecita que está por aquí y voy a adherir files o sea adherir informaciones adherir los puntos ¿Sí? clic ahí bueno aquí tengo que buscar ¿Sí? tengo que buscar aquí donde se encuentra almacenado mis puntos donde los tengo guardados y yo los tengo guardados en el escritorio ¿Sí? en la carpeta ciclo cero de de topo minas era la sesión 13 creo 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 que lo tenía guardado acá está cerro el libro ¿Sí? bueno le doy a abrir Open tiene que aparecer acá un check cuando aparece un check es porque está importando de una forma correcta ¿Sí? cuando aparece un X es porque ocurre un error tiene un problema o sea hay algún punto algún formato no está de esta manera importándose de una forma correcta o de repente hay algún punto que no está por lo general explico ¿Sí? por lo general cuando nosotros importamos o trabajamos en la estación total primero nosotros ingresamos la numeración del punto ¿no? cuál es el número 1 el número 2 y así sucesivamente vamos tomando los puntos correlativos luego dependiendo de la estación total ¿Sí? en algunas estaciones totales que no trabajan con este ¿Sí? y luego el de Sile del Norte las coordenadas luego de ellos sigue la Z que es la elevación o la cota que le vamos a llamar cota y por último si viene la descripción o sea los códigos si de repente yo tomé un punto de árbol si de repente yo tomé un punto de poste de casa de buzón todo ello ¿no? entonces le llamaremos descripción ¿Sí? descripción entonces la numeración es correlativa del 1 al punto que ustedes tomen las coordenadas este llamadas coordenadas X las coordenadas norte llamadas coordenadas Y y la elevación que es la Z ¿no? y los códigos o descripciones entonces cuando nosotros importamos primero la data la vamos a importar a un Excel ¿Sí? en este Excel los puntos van a estar de la siguiente manera voy a cerrar aquí para poder especificar justo por acá tengo una unos datos creo que se encuentra en Excel aquí esto lo voy a convertir rápidamente en Excel bien por lo general cuando yo trabajo los puntos me pueden salir de esta forma desordenado entonces ¿qué es lo que yo hago? primero tengo que ordenar porque aquí está todo desordenado selecciono solamente la letra A aquí arriba se selecciona toda la fila vengo a la opción de datos ¿Sí? texto en columna leo que se delimiten siguiente tabulación punto y coma por coma espacio no le doy y le doy otra le doy siguiente y finalizar entonces de esta manera yo ya tengo mis puntos ¿Sí? de repente y bueno aquí solamente tengo 31 puntos aquí están mis códigos si yo analizo primero está la numeración del 1 al 19 al 31 luego me siguen las coordenadas este luego las coordenadas norte luego la elevación y la descripción entonces de repente por ahí en vez de un número yo de repente lancé una estación o un BM nuevo y en vez del número le coloqué por ejemplo BM1 entonces cuando yo lo importe al Civil 3D por este simple BM1 me va a decir oye este no es un número este es un código así que no me lo va a aceptar entonces para ello lo primero que hago es cambiarlo lo cambio cambio su ubicación BM1 lo pongo a los códigos y aquí le colocaría pues la numeración que sí en este caso tengo 24 25 26 y se salta el 28 29 y 30 eso no tiene nada que ver puedo estar desordenado de repente faltar números no tiene nada que ver lo que sí en la primera fila tienen que estar los números recuerden primero los números de ahí la coordenada este y la coordenada norte hay algunas estaciones totales que primero tienen el norte y después el este así que por ello es importante que nosotros analicemos bien cuál de los dos está primero porque eso nos va a preguntar el civil entonces lo que yo hago luego es seleccionar todo esto lo selecciono le doy un control c busco aquí un bloc de notas sí bloc de notas lo pego en un bloc de notas miren si nos dan cuenta aquí hay un espacio todo está separado por espacio sí al inicio recuerdan de los puntos al inicio esto estaba separado por comas cuando estaba todo amontonado sí pero ahora ya está separado por espacio aquí en el bloc de notas ese es un dato muy importante que vamos a ver luego del siglo entonces lo guardo si voy a guardar como le doy un nombre y lo guardo nada más luego lo cierro cierro todo esto ahí está y el resultado pues con estos puntos miren aquí en este caso hace un momento le mostré que está separado por espacio aquí está separado por coma miren sí entonces esto nos va a preguntar si bien 3D lo evo aquí cuando yo lo importo entonces un minuto entonces lo que voy a hacer ahora es miren voy a abrir aquí el punto sí voy a abrir el punto y aquí me doy cuenta bueno que primero a ver cuento los números aquí hay 1 separado por coma las coordenadas 2 3 4 5 6 o sea el primero tiene 7 números estos primeros acá sí entonces asumo que este primero es el norte ¿correcto? el segundo tiene que tener 6 ¿no? 1 2 3 4 5 6 o sea 6 entonces asumo lo siguiente para estos puntos ¿sí? voy a borrar aquí primero está el punto ¿sí? luego sigue la coordenada norte luego sigue la coordenada este z y por último la descripción y todo esto están separados por comas ¿sí? por comas este formato es el que voy a buscar para yo poder importar los puntos entonces vengo a civil vengo a point importar nuevamente aquí en la crucecita aquí está cerro lima a veces bueno le doy open de repente me sale una X si a ustedes le sale una X es porque posiblemente ustedes lo tengan abierto entonces los puntos antes de guarden ¿sí? y de ahí lo cierran el blog de notas entonces ahora aquí en esta parte voy a buscar este formato P N E Z D delimitado por comas ¿sí? por eso yo antes les dije ¿no? cuál está primero el norte o el este entonces muchas veces vamos a encontrar el mismo formato pero al revés primero el este y después el norte entonces tenemos que especificar ¿sí? si no va a salir nuestro trabajo tirado aquí está miren aquí tengo P E N Z D lo cual es incorrecto primero debería ser punto luego el norte entonces este formato no es voy buscando y aquí lo encontré el orden P N punto norte este es la Z la elevación y la descripción coma delímite o sea delimitado por comas recién ahí le voy a dar ok bien ya está me dice que ya se cargó automáticamente puedo darle el comando Z enter y enter escribo Z de zoom enter y luego le doy E de extend que se extienda enter y ahí están mis puntos ¿sí? ya tengo mis puntos listos entonces como yo en este caso como nosotros hemos estado trabajando ya en un nivel un poquito más avanzado ¿sí? voy a guardarlo por acá vamos a poner práctica eso sí hay que guardarlo ¿sí? antes de nuevamente vengo aquí a esta app donde dice AC3D le doy 6 apps que viene a ser guardar ¿cómo? busco aquí en el escritorio que se guarde en esta carpeta y le digo práctica bueno antes de cargar la plantilla tengo que guardar si no no voy a poder guardar no voy a poder importar luego a la plantilla entonces le doy guardar 6 listo ya se guardó estos son los puntos del levantamiento topográfico pero estos puntos todavía están no tienen información solamente me aparece la ubicación la coordenada si me aparece X y Y no puedo ver 3D todavía ¿sí? en cada punto mire me aparece información entonces para eso voy a importar la plantilla vengo aquí a la opción de manager importar bueno me dice que no puedo importarlo entonces nuevamente le doy guardar aquí en el disque ahora sí pero que guarde nuevamente clic aquí ahora sí ya está ¿sí? no necesito hacer mucha búsqueda ya mi plantilla está acá plantilla civil 3D le doy open ¿no? que es abrir espero que cargue me aparece este cuadrito espero que cargue le doy ok me dice ahí ¿no? ¿está seguro que se ve? sí le doy espero ahí que cargue tomó su tiempito ¿no? depende de la computadora también ¿no? alguno de repente es más rápido porque tienen una computadora de repente con otro disco memoria una memoria más amplia bueno lo voy a aceptar y ya está no me aparece nada lógicamente porque ya se importaron los estilos pero todavía no los cargo aquí al dibujo entonces el primer estilo que voy a cargar es el de los puntos yo vengo aquí a home vengo a la opción nuevamente de point arriba y vengo a la opción que dice create point group o sea crear un grupo de puntos ¿sí? crear un grupo de puntos clic ahí primer dato que yo tengo que hacer es cambiar el nombre ¿sí? yo lo voy a colocar aquí bien es decir así entonces este estilo me va a aparecer aquí el nombre ¿sí? la coordenada norte este y la descripción si yo ocupo este estilo todo se me va a amontonar ¿sí? todo se me va a amontonar y eso es lo que no quiero miren lo voy a hacer voy a incluir a todos aquí a la opción de include que se incluyan todos los puntos aplicar y aceptar ¿no? miren solamente aplicar miren como se me amontonar eso es lo que no quiero lo que quiero evitar entonces nuevamente vuelvo aquí a información ¿sí? bueno aquí faltó colocar el nombre ¿sí? bueno voy a colocar puntos puntos no sé puede ser por lo que estoy grabando no puedo darle espacio bien aquí le voy a dar en este caso un estilo estilo terreno TR aquí también voy a buscar la que diga terreno lo voy a aplicar espero que cargue y así miren los puntos ya me muestra información por ejemplo su número que es el número de puntos su código y su elevación entonces para que no se vea muy amontonado aquí juega la escala pues bueno la escala lo único que va a hacer es bajarle el tamañito a la letra y al número bueno escala 1 en 100 a ver muy pequeño de repente escala 1 en 500 o de repente en escala 1 en 250 solamente para los puntos y ya luego vamos a subir la escala entonces ya tengo esto lo que voy a hacer ahora es crear la superficie ¿sí? ya tengo mis puntos lo que voy a hacer ahora es crear mis superficies o sea crear mis curvas de nivel si yo estuviera dibujando una carretera lógicamente yo tengo que tener en cuenta que yo he levantado la carretera entonces yo sé que código son ¿sí? entonces para ello lo que voy a hacer es por ejemplo aquí tengo puntos de carretera ¿sí? carretera, carretera entonces si yo quiero hacer planimetría comenzaría pues a unir ¿no? creo mi capa aquí una capa que se llame por ejemplo no sé carretera de repente hay alguna capa ya creada que se llame camino carretera y si no tengo pues creo una capa ¿sí? bueno vamos a crear una capa voy a desactivar el F3 este F3 es el que el object snack es el que me permite justamente picarle en el punto ¿sí? hay que desactivarlo y activarlo solamente cuando sea necesario porque puede ser que en este caso no se quede en la computadora entonces para crear una capa nueva ¿sí? aquí dice el layer property lo voy a hacer aquí espero un minuto que aparezca ahí está el cuadrito y pues lo que hago es aquí ¿no? crear una capa nueva si estuviera haciendo una carretera lo coloco ahí carretera le doy un color un color verde ok si deseo que sea línea continua o discontinua esto lo veo aquí line type ¿sí? y los espesores también simplemente le doy doble clic para que este se actualice para que en este caso esa sea la que yo seleccione ahorita cierro y miren aquí me aparece carretera entonces con mi polilínea activo mi F3 solamente cuando sea necesario y comienzo a unir mis puntos de carretera ¿no? de esta manera voy uniendo ahí mis puntos si es que estuviera haciendo yo planimetría ¿sí? igual para el otro lado recuerden que el punto central es el punto del eje en cada levantamiento así que el punto del eje no se une pues ¿no? este solamente es si estuviera dibujando la carretera si ahí está ¿no? igual acá ¿sí? si es que de repente hubiera levantado casas también ¿no? y una vez aprovecho en ir dibujando y así iría dibujando toda la carretera lo que voy a hacer ahora este era un ejemplo lo que voy a hacer ahora es crear la subcurva de nivel o sea la superficie de estos puntos para ello vengo aquí a la opción de surface leen surface crearte surface le doy un nombre por ejemplo terreno terreno como les dije no puedo dar espacio ¿sí? cada vez que le doy espacio me parece parece que se corta el video así que no le voy a dar no lo voy a separar aquí con descripción le coloco solamente terreno miren que me aparece superficie terreno natural así que la plantilla viene con este código creado le doy un clic ahí me aparecen estos puntitos suspensivos le doy clic vengo aquí a este puntito porque yo voy a editarlo o sea puedo hacerle una copia de este estilo o lo puedo editar dependiendo recuerden que estoy creando ahorita las curvas de nivel aquí voy a ver la triangulación aquí voy a ver la separación de las curvas y los colores entonces clic aquí y solamente le voy a editar editar curva en selección o sea editar la selección actual empiezo desde información miren aquí me aparece un superficie terreno natural lo dejo tal cual si ustedes quieren le pueden cambiar el nombre luego vengo a los contours o sea los contornos aquí voy a ver la equidistancia de las curvas de nivel para ello yo vengo aquí a los intervalos que es la cuarta opción contour intervalo si digo ahí digo aquí el más y aquí me dicen una curva de nivel las menores están cada 50 y las mayores cada 2 metros 50 no quiero que las mayores o las menores perdón estén cada 1 metro y automáticamente se modifica abajo luego vengo al otro display y en los displays solamente tengo que tener activado mayor contros y minor contros que son las curvas de nivel ya depende de ustedes si quieren crear una capa por ejemplo puedo crear una capa aquí nueva y aquí le digo no mayores o sea curvas mayores un color le puedo dar por ejemplo a ver un color verde oscuro verde petróleo ok y aquí pues no igual no new menores a ver estas son las mayores ok ok si ahí está ahora vamos a ver si se crean con estos colores o con las capas vamos a ver bueno nada más le voy a aplicar y la triangulación que luego vamos a ver aplicar y aceptar ok ok no se agrega todavía las curvas esto si lo voy a borrar porque como las curvas van a salir del mismo color entonces me va a perjudicar así que lo elimino bien no se agregó las curvas porque solamente hemos creado la superficie y ahora para adherirlo venimos a Prospector aquí donde dice Surface despliego esta crucecita me aparece el nombre terreno natural despliego la crucecita voy a definir definición despliego la crucecita aquí pues puedo definir por bondades break lines contornos la vez pasada vimos por break lines o contornos por estos dos cuando ya teníamos unas curvas de nivel ya dibujadas entonces ahorita no tengo curvas sino tengo puntos para ello vengo aquí a la opción de Point Group y derecho adherir a todos los puntos y no solamente la que he creado sino a todos todos los puntos que estén ahí aplicar y ok espero unos segundos y ahí está parece que se crearon con el color anterior no con el color que yo creé pero bueno no hay problema si ustedes quieren editar el color seleccionen una curva ¿si? basta que seleccionen una selecciono todas editar y aquí pues cambian el color por ejemplo hay un color aplicar miren se cambiaron las mayores ¿si? eh otra cosa que habíamos visto es que como corregir esta triangulación porque miren ahorita lo voy a moderar en 3D selecciono clic derecho Project Viewed y ahí se ve ¿no? al momento de corregir la triangulación me refiero a que estos triangulitos que están por acá ¿si? que parece como si estuvieran unos triángulos 1, 2, 3, 4 todos estos que están por aquí miren aquí hay un hueco entonces eso se tiene que corregir y ustedes más adelante tienen que corregir su triangulación entonces para ello lo que hago primero es clic derecho si selecciono clic derecho Editar Surface Style enciendo la triangulación apago las curvas para que no me moleste aplicaría esa ¿si? entonces por ejemplo esa triangulación que está grande estos triángulos que están por aquí donde está mi cursor están muy largos ¿si? son superficies irreales lo mismo ocurre aquí pero eso lo vamos a dejar aquí arriba vamos a borrarlo entonces para poder borrarlo selecciono clic ahí vengo a editar Surface y vengo a la opción de Delete Line ¿si? borrar libre entonces una por una o si quiero seleccionar así o si no una por una por ejemplo esta estas y esta ¿si? la selecciono clic 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 y luego le doy por ejemplo aquí también puedo borrar estas ¿si? miren selecciono un clic y ahí alargo le doy clic hasta donde quiero llegar y le doy para eso pueden acercarse y alejarse ¿no? y de esta manera ¿si? cuando ya quiero finalizar todo le doy Enter ya está nuevamente lo voy modelando miren por ejemplo aquí ya no hay superficie real por aquí arriba pero la triangulación falta modificar entonces para ello ¿si? recuerden que cada punto que ustedes levantan van de a tres pues ¿no? de esta manera ¿no? ustedes toman eje toma el terreno borde de carretera borde de carretera pueden tomar más puntos a los costados lo que nos interesa son estos tres a cierta distancia más nuevamente tomamos un punto de eje borde borde a cierta distancia eje borde borde entonces la triangulación por lógica tiene que irse o tiene que juntarse todos los que tienen el mismo código tienen que estar unidos por ejemplo este eje con este eje este eje con este eje este borde con este borde 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 y luego de esta manera ¿no? del eje hacia la izquierda toma un punto y del eje hacia la derecha toma un punto entonces todos tienen que estar así ¿correcto? de esta manera ahora que adentro el triángulo esté de esta manera no que de repente la triangulación fue para el otro lado ya eso lo vemos luego ¿si? lo que nos interesa es que todos los puntos tengan la misma dirección ¿si? entonces para ello miren arrancamos de aquí ¿si? carretera 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 uno de ellos es el eje el 34 es el eje entonces aquí por ejemplo esta carretera se une con este este eje con este y esta carretera debería unirse con el 47 o sea el punto 38 debería unirse con el punto 47 pero nos damos cuenta que todos se están uniendo al 975 lo cual no es recuerden esto van hacia arriba todos todos los que tienen el mismo código entonces le doy un clic a la superficie editar surface vengo a adherir línea ¿si? entonces le digo pues ¿no? que este punto le doy clic a este punto clic un clic nada más y le digo que se una con este punto le doy un clic ahí listo ya está ahora miren este punto 47 se une con el que está aquí arriba pero el eje el 51 debería unirse con el 44 pero eso está uniendo con el 47 entonces hay que corregir eso le digo que el 51 clica en el 51 se une con el 44 clica en el 44 ahí está ¿si? muy bien bien aquí está bien miren todos se están uniendo ¿si? el de en medio también se une con el de en medio y este punto también se une con el de en medio vamos avanzando a ver aquí también está bien pero aquí no miren aquí el bueno acá hay doble punto luego podemos eliminar cualquiera de ellos ¿si? el eje también se está uniendo con el eje pero el 70 clica en el 70 debe unirse con el 78 por ejemplo con el que está acá listo ahora sí bien vienen aquí este punto también con este bien no veo un problema acá seguimos avanzando en estos dos tramos también está bien pero aquí no este 88 está uniéndose con el 94 el 93 debería unirse con el 89 pero miren la triangulación se está yendo aquí a este punto al 1217 entonces hay que cambiar el 89 con el 93 y el 90 que está acá clic con el 92 ahí está se cambió la triangulación y eso mismo tenemos que ir viendo por ejemplo aquí miren este punto de borde se está uniendo con el 1216 cuando el 92 clic en el 92 debería unirse con el 98 clic ahí lo mismo ocurre aquí miren el 98 se está uniendo con el punto que no tiene mi código cuando en realidad debería unirse con el 100 entonces clic en el 98 y clic en 100 aquí también el 100 clic en el 100 debe unirse con el 106 ven como cambia la forma de la triangulación aquí por ejemplo el 106 clic debe unirse con el de arriba clic ahí está cambio y así sucesivamente me voy a dar cuenta que todo está desordenado todo está desordenado entonces para ello lo que tengo que hacer es hasta que nada más llego clic derecho object viewers y miren como se fue modificando en esta parte ya no está la parte caída así ya se logra visualizar algo de la carreterita se logra visualizar entonces todavía falta corregir acá falta corregir acá por acá por acá prácticamente está todo entonces bueno ya tienen una idea de cómo es que se corrige la triangulación selecciono clic derecho editar surface para cambiar quiero que me aparezcan las curvas de nivel apago el foquito de la triangulación y enciendo mayor y menor aplicar y aceptar ahí están mis curvas ya no necesito los puntos para eso los voy a apagar estos puntos vengo a prospector subo aquí dice point abajo dice point grupo o sea el grupo de puntos le llego la crucecita aquí están mis puntos clic derecho propiedades y bueno aquí donde dice estilo busco la opción de nombre o sea ningún estilo y abajo donde dice la etiqueta tampoco las apago aplicar aceptar me quedé con las curvas de nivel lo que voy a hacer ahora es crear mi alineamiento por donde va a pasar mi dique para ello uso una polilínea aquí está mi poliline clic ahí yo digo pues no en cualquier lado lo puedo hacer yo voy a empezar desde esta curva clic aquí en medio porque por acá está pasando la carretera recuerden cambio aquí la capa vamos a buscar una capa que diga alineamiento o eje ustedes pueden crear una capa bueno aquí tengo una que dice eje del alineamiento clic entonces le doy clic aquí y quiero que mi dique llegue pues hasta este lado por acá aunque también lo puedo hacer con curva puedo hacer un clic por aquí y luego un clic acá y vamos a hacerlo con curva clic aquí y clic y clic por ahí le doy enter no se ha cambiado el color así que nuevamente selecciono mi polilínea y busco la que diga eje de alineamiento aquí está ya se cambió el color entonces ya tengo un alineamiento que lo voy a hacer con curva en la clase lo hicimos recto pero ahora lo voy a hacer con curva bueno ya tengo mi polilínea que va de un lado entonces lo que voy a hacer ahora es crearle el alineamiento para ello venimos aquí a la opción de alimento y vengo a la opción tercera que dice crear alineamiento o sea por objetos clic aquí después este cuadradito me selecciona tu polilínea clic aquí en la polilínea del alineamiento luego le doy un enter me dice no reverse clic ahí en reverse revertir me aparece este cuadro en el cual le voy a dar un nombre por ejemplo eje di eje no puedo darle espacio disculpe eje di la plantilla viene con estilo aquí miren alineamiento style estilo alineamiento donde dice no libel etiqueta de alineamiento aquí donde dice aliment layers si en este caso vamos a buscar aquí en estos en esta opción de acá la capa voy a buscar la capa que se llama eje alineamiento si no me va a crear una capa diferente yo no quiero que me crea otra capa porque ya está creada esta opción eje alineamiento ok ok como ya hay presencia de un quiebre o sea que aquí cuando es un tramo recto apago las curvas pero como no enciendo si enciendo estas son las curvas horizontales le doy ok bien ahí está miren aquí porque no me aparece me aparece como entrecortado porque yo tengo apagada la opción de curvas entonces nuevamente voy a encender esa opción clic ahí en el alineamiento clic derecho editar alineamiento si editar alineamiento live y aquí miren solamente está encendida la línea pero no la curva entonces enciendo la curva le doy un color le doy un color azul con un espesor de línea bueno le doy aplicar y aceptar aplicar y aceptar y ahí está la curva si aquí está la curva ahí se ve la curva entonces esta curva debe tener un radio entonces dependiendo del diseño entonces le voy a dar clic derecho y vamos a ir a la opción de edit geometry aline geometry aparece este cuadrito aquí yo puedo agregar otro pi por acá puedo agregar más opciones aquí están las opciones puedo crear curvas extremos rectos entonces yo voy a venir a la opción que se encuentra aquí a ver este cuadradito que aparece bueno que está acá lo último que dice element grid view o sea ver el el diseñamiento la grilla aparece este cuadro y aquí me dice el radio el radio es de 65 vamos a darle un radio de 70 si abro el candado clic ahí en el candado para que se abra y para poder modificarlo perdón esa es la distancia el radio es 115 si aquí está el radio es 115 miren miren cuando yo le de clic al radio se selecciona aquí automáticamente entonces le vamos a dar un radio de 100 nada más se achicó un poco cierro aquí ya se achicó el radio un poco lo que voy a hacer ahora es crear el perfil longitudinal voy a crear el perfil recuerden que ustedes pueden hacerlo con curva pueden hacerlo recto con una sola línea sino que bueno estoy mostrando un poco más de cosas para que tengan ningún problema profile si crea te surfe profile aquí está eje vique terreno natural este terreno tengo que pasarlo aquí para que me pueda mostrar la información del terreno como está pasando por donde está pasando mi alineamiento si aquí dice eje vique por ahí quiero que me aparezca la información del perfil entonces le doy adherir le doy ahora si ya se bajó la elección de drawing in perfil view siguiente 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 luego vamos a modificar todo esto siguiente y crear si lo voy a crear aquí bien aquí me aparece la información del perfil miren como se ve un hueco hay un acantilado entonces el perfil se ve de esta manera porque la escala está en este caso exagerada recuerden que siempre se exagera vertical vamos a cambiar ello primero selecciono el perfil clic derecho editar draw perfil view estilo vengo a información bueno aquí aparece el nombre drag aquí está está exagerado cinco veces digo no que se exagere solamente dos nada más aplicar y aceptar miren como se bajó si se bajó el perfil hasta podemos dejarlo en uno si le digo que se exagere en uno o sea va a ser normal o sea no tiene escala es como una sección transversal en uno se baja bastante se hace más pequeño lo podemos dejar como uno bueno yo lo voy a exagerar dos veces nada más ahí está para ver algunos detalles lo que sigue ahora es crear las bandas progresivas de terreno de arrasante todo ahí aquí tenemos unas bandas que vienen por defecto esta lo vamos a eliminar para poder crear o adherir las que ya están creadas selecciono mi perfil clic derecho perfil view properties aquí está la banda que está por defecto que les acabo de mostrar que tengo que eliminar si esta banda tengo que eliminar entonces para poder eliminarlo la selecciono y le doy clic en la X cerrar ya está no tengo nada ahora empiezo a agregar si aquí dice perfil data vengo aquí donde dice 0 0 0 y aquí voy a agregar pues no primero progresivas clic ahí en progresivas miren ahí está y lo adhiero le doy ok luego busco sigue cotas de terreno adherir ok sigo cotas de arrasante adherir ok altura de corte adherir ok sigue altura de relleno adherir ok sigue pendiente pero pendiente no la encuentro acá entonces cambio aquí donde dice perfil data y busco la opción de vertical geometría ¿si? clica ahí vertical geometría y aquí voy a encontrar pendiente selecciono y le doy a adherir aquí estas son las distancias del perfil ¿si? la primera ¿si? lo vamos a separar 5 metros y después todas que estén separadas cada 1 metro doble clic 1 doble clic 1 doble clic 1 doble clic 1 por el momento aquí no solamente tengo recuerdan que vimos perfil 1 perfil 2 que esto lo vamos a ver después no tenemos criada la arrasante aún así que simplemente le vamos a aplicar y aceptar ¿si? ahora si yo puedo cambiar la escala miren si yo cambio la escala 1 en 1000 se agranda mi perfil se agrandan los textos todo ello ¿si? por lo general yo trabajo en unos 750 ¿si? igual aquí miren las progresivas se ven mejor pero antes de crear la arrasante yo quiero miren la progresiva 0 más 0 está en este lado yo quiero que esté aquí porque aquí yo inicié entonces eso tengo que hacerlo antes de crear la arrasante porque si no se daña el perfil entonces selecciono clic ahí nada más un clic al alineamiento 1 vengo aquí a modificar miren modify cambia todo esto cuando le doy clic al alineamiento modificar y le digo que se revierta la dirección pues no clic ahí le doy a aceptar ya está se cambió si ahí está solamente cambié la progresiva 0 aquí para que acá bueno tenga la última progresiva ¿no? igual en el perfil longitudinal también se dio se cambió aquí está la parte más alta y aquí está la parte más baja hace un momento estaba al revés lo que viene ahora es crear la arrasante ¿si? recuerda que la arrasante es el diseño entonces para ello selecciono voy aquí perfil nuevamente debajo de alineamiento perfil y vengo en la segunda opción que dice create o perfil creation tools clic ahí me aparece un cuadrito en el cual yo le voy a dar clic en cualquier parte del perfil por ejemplo cuando yo me acerque aquí se selecciona se le da clic ahí a la banda y lo único que voy a hacer es darle un nombre le voy a colocar rasante 1 ¿si? hay que tener cuidado porque si creamos una arrasante y luego creamos otra arrasante y luego creamos otra al final cuando estemos agregando el assembly para que calcule el volumen no vamos a saber cuál es cuál así que por eso hay que darle un nombre correcto rasante 1 ¿si? le doy ok me aparece este cuadrito aquí es donde yo voy a agregar la arrasante vengo aquí miren clic aquí y voy a crear la opción de dragón si estuviera dibujando una carretera y necesitara curvas verticales ahí si vengo a la segunda opción ¿correcto? pero no yo quiero una línea recta la rasante va a ser una sola línea de inicio a fin sin curvas verticales entonces clic ahí miren como se hizo mi cursor activo mi F3 o mi snack me acerco lo que más pueda al perfil y digo pues no en mi rasante quiero que empiece aquí donde empieza el terreno natural luego desactivo mi F3 me voy hasta el otro extremo y le digo pues no que quiero que finalice activo nuevamente el F3 que finalice aquí me acerco bien al perfil ahí quiero que finalice clic luego le doy un enter ya está ahí está la rasante miren ya se dibujó la rasante me aparece la pendiente tengo una pendiente de menos 5.76% y una longitud de 182.42 cm esa es la longitud de la rasante si yo enciendo aquí bueno la opción de para que se vea los espesores de líneas automáticamente se cambia pues no bien si nos damos cuenta aquí todavía sigue apareciendo lo mismo si bien continuamos entonces les decía entonces aquí si lo que vamos a hacer ahora es ya creamos la rasante si le doy escape finalizaría cierro este cuadrito ya no no sirve lo que voy a hacer ahora es cambiar esto tanto cota de rasante como cota de terreno son lo mismo y no hay ni corte ni relleno entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar esto si selecciono cualquier parte del perfil clic ahí clic derecho perfil view perfecto ahora si nos enfocamos donde es el espesivo perfil 1 y perfil 2 para progresivas cambiamos en vez de terreno le decimos que sea rasante 1 en el perfil 1 y en el perfil 2 también correcto cotas de terreno quedan tal cual ahí eso no se modifica o sea lo que va a ser una comparación aquí es entre el terreno y la rasante cotas de rasante perfil 1 es terreno natural que se compare entre perfil 2 que va a ser rasante 1 que es la rasante que acabo de crear por eso les decía tengan cuidado si es que tienen varias rasantes porque si tienen varias rasantes aquí es el problema altura de corte que se compare entre el perfil 1 el terreno natural y el perfil 2 la rasante altura de relleno también entre el terreno natural perfil 1 perfil 2 rasante y la pendiente en el perfil 1 nada más cambiamos por rasante le damos a aplicar aceptar ahí está miren no tenemos corte tenemos puro relleno y aquí pues tenemos la lógica aquí para que no se vea muy amontonado lo que voy a hacer es alargar un poquito o recortar esto si lo puedo alargar un poco más ahí está la 185 la progresiva y aquí también se alargó un poco más si ya tengo creado miren ya está la rasante ya está el perfil ordinal segundo paso o bueno el paso que sigue y es perdida la iración vamos a crear el ensamblaje o sea la sección típica si recuerden que la sección típica que hemos estado viendo en este caso tendrá una calzada para un lado si tendrá también un talud si para el otro lado también tendrá una calzada un carril y tendrá un talud con banquetas si de esta manera entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear ese ensamblaje para crear el ensamblaje venimos aquí a assembly creamos el assembly que es el eje si le damos bueno sección corte bueno le vamos a borrar y le ponemos sección típica y le doy ok nada más le dice especifica donde se va a crear el assembly le doy que se cree por acá ya está este es el assembly ahora falta agregarle los taludes falta agregarle en este caso los carriles entonces para ello venimos aquí al lado de toolspace están los toolpacks esta paleta que está aquí si clic ahí aparecen todos los aceros yo voy a agregar un assembly básico basic lane clic ahí básico miren básico lane shoulder hay varios primero nos quedamos aquí donde dice basic voy a agregar el basic lane clic ahí puedo cambiar aquí algunos parámetros pero no simplemente lo agrego lo agrego luego cierro aquí y ya está le doy escape entonces vamos a configurar este primer carril voy a configurar selecciono el carril le doy un clic nada más clic derecho y vengo en la opción de su assembly propiedades clic ahí aquí me aparece su nombre basic lane vengo aquí ahora a los parámetros y aquí pues no me dice cuántos metros quieres que sea tu carril bueno le voy a decir que sea de 3 metros el carril el espesor o sea esta línea ¿cuánto quieres que sea? le digo que sea de 0.5 centímetros y la pendiente bueno una pendiente de menos 1% a ver que sale si le voy a aplicar ahí está aplicar y aceptar y ya tengo mi carril ahora para este lado derecho si para este lado derecho va a ser el talud con banqueta y para el lado izquierdo no entonces para ello lo que vamos a hacer es agregar ese talud con banqueta si que lo vamos a encontrar aquí en dialing aquí abajo dialing y es la segunda opción si o la tercera opción perdón que dice dialing bench bench ahí está clic ahí me aparecen sus parámetros luego lo configuramos solamente hay que agregarlo bueno lo vamos a agregar aquí abajo si más adelante agregaremos la verma de seguridad aquí arriba así que lo vamos a agregar abajo creo que anteriormente lo agregamos arriba ahorita lo vamos a agregar abajo cierro aquí cierro esto le doy un escape o sea escape y vamos a configurar igual esto si entonces selecciono aquí esta línea si del talud clica ahí nuevamente clic derecho subasemble properties no le cambio el nombre si ese es un nombre por defecto luego los parámetros y aquí pues me dice Q es look o sea el talud de corte Q es corte entonces yo quiero que el talud de corte sea 0.5 en 1 solamente coloco 0.5 automáticamente se pone en 1 si ahora me dice máximo Q o sea altura máxima en el talud de corte si cual es eso vamos a ver acá yo estoy diciéndole que sea un talud de 0.5 en 1 porque si yo lo hago muy grande si ese talud le doy por ejemplo 1 en 1 o 1 en 2 entonces este talud se va a echar bastante si entonces lo que yo quiero es que esté un poquito inclinado si entonces tanto para corte como para relleno por si se va hacia arriba lógicamente no va a haber relleno solamente va a haber corte perdón va a haber corte no va a haber perdón solamente vamos a tener relleno si porque está el terreno está por abajo no vamos a tener corte si entonces quiero que el talud sea un poco recto no sea muy inclinado entonces este talud de 0.5 en 1 si 0.5 en 1 ahora que es lo que vamos a hacer bueno que nos pregunta civil aquí lo que me pregunta es lo siguiente no máxima altura o sea cada cuantos metros va a existir la banqueta si entonces vamos a decirle que a 10 metros me encuentre la banqueta si entonces aquí ponemos que sea cada 10 metros si cada 10 metros igual aquí me dice fil o sea fil es relleno si en este caso de talud de relleno no bueno vamos a darle 0.5 también si porque si vamos a tener relleno 0.5 0.5 en 1 máxima altura de relleno también le decimos que sea 10 metros bench weight viene a ser el tamaño de la banqueta si el tamaño de la banqueta antes de que vuelva el talud hacia abajo vamos a decirle que el ancho sea 1.50 si me dice bench's look o sea si esta banqueta va a tener una pendiente hacia afuera o hacia adentro o queremos que sea recta bueno por lo general a veces la pendiente va hacia adentro y sirve como puneta o también va hacia afuera si pero nosotros no le vamos a dar pendiente lo vamos a dejar como 0 si 0 listo le damos a aplicar y aceptar muy bien ahora lo que voy a hacer es selecciono o sea le doy un clic a mi a mi carril si le doy clic a mi carril y le voy a dar un mirro aquí si este mirro que me aparece acá mira si yo le doy escape no este mirro que está por aquí sino miren selecciono cambia aquí arriba y aquí me dice mirro o sea es un mirro del assembly clic en mirro y le doy clic al otro lado y automáticamente se pega si ahora para este lado para donde va a estar el agua si aquí también va a tener su carril el talud que le vamos a dar va a ser uno solo si entonces buscamos aquí nuevamente la paleta si que está aquí tool palets y vamos a venir a la opción de básico nuevamente basic y el talud que vamos a agregar ahora es este basic site loop si clic ahí nuevamente me aparece este cuadrito si antes de cerrarlo tengo que agregarlo si lo agrego aquí abajo también y luego lo cierro si le doy escape y cierro acá ahí está lo que voy a hacer ahora es seleccionar le doy un clic a este talud clic derecho su assembly properties no le voy a cambiar el nombre vengo a los parámetros y aquí también le digo que el talud va a ser 0.5 en 1 para corte para relleno va a ser 0.5 en 1 y desde aquí donde dice for slope for wake estos son parámetros de la cuneta así que le doy 0 0 0 no quiero que tenga cuneta 0 0 para una carretera tal vez si así que no todo esto desde desde forest lope hasta back way le damos 0 ahí lo dejo para que miren solamente cambié q y fill estos dos nada más lo voy a aplicar y aceptar ya está listo mi assembly este es mi ensamblaje lo voy a encerrar en un cuadro para no olvidarme donde está listo ahora tengo que agregar este assembly al alineamiento para poder verlo en 3D para ello el mecanismo la herramienta que va a unir esto el assembly al alineamiento es el corredor si hasta aquí miren muchachos ustedes pueden hacer cualquier assembly pueden hacer una carretera todo es mecanizado siempre son los mismos pasos si creo mi alineamiento creo mi curva de nivel si tengo puntos si tengo curva de nivel bueno lo creo por break line o por o por boundary luego creo creo el alineamiento una vez que están las curvas de nivel creo el alineamiento luego del alineamiento sigue el perfil después del perfil sigue el arrasante después del arrasante sigue el assembly después del assembly agrego pues no voy creando aquí mi tool space mi tool palette voy creando mi ensamblaje completo y luego venimos al corredor clic en corredor la primera acción corredor me aparece este cuadro en el cual le vamos a dar nombre le voy a poner corredor general corredor general recuerden que no puedo dar espacio bueno aquí donde dice básico lo dejo como básico no modifico nada hasta aquí miren donde dice aline es ejerique porque así se llama mi eje donde dice perfil rasante 1 porque esta es la rasante que he creado donde dice assembly bueno voy a buscar donde dice none busco sección típica aquí abajo dice target surface pues voy a buscar la superficie de las curvas de nivel que se llama terreno natural clic ahí este check tiene que estar encendido y le doy ok me lleva a este otro cuadro en el cual yo tengo que seleccionar la frecuencia o sea la frecuencia es algo parecido al 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 a los este a los este a los a los emplen line si por ahí también por donde paga la frecuencia también por ahí luego voy a ir pasando mis secciones o sea es el esqueleto entonces lo que quiero como es un tramo corto lo que quiero es que la frecuencia baje si para que me aparezca más a detalle si no no me va a tener no voy a tener mucho detalle entonces vengo aquí donde dice sec a frecuencia y aquí donde dice alone tangix o sea en tramos rectos le digo que sea cada 5 metros pero algo algo que tenemos que tener en cuenta es que ya estamos agregando curvas si también aquí donde dice curva incremento le pongo 5 metros aspirales no tengo así que no no le agrego nada si simplemente le doy ok aplicar reconstruir el corredor rebuild el corredor si y luego le doy aceptar miren aquí ya se agregó el esqueleto si la frecuencia son estas líneas moradas la distancia entre línea morada y línea morada estas son las frecuencias mientras más cortito sea mejor va a ser en este caso está cada 5 miren vamos a modelarlo en 3D ahí está si ahí está mi dique acá en este lado va a almacenarse el agua si y aquí está pues no mi dique con en este caso con sus respectivas con sus respectivas banquetas ya está si lo que falta ahora es crear las curvas de nivel a este dique si recuerda que también tiene que tener su superficie el dique si así que lo que hacemos es lo siguiente selecciona el dique clic ahí en el dique y aquí aparece no corredor surface clic ahí me parece este cuadro agrego una superficie aquí cuando lo primero que hago es cambiar el nombre aquí le voy a borrar todo esto y le pongo superficie corredor junto todo porque no puedo dar si listo en el siguiente lado donde dice surface estilo estas son las curvas de nivel si en cambio dice 12 y 10 bueno voy a cambiarlo clic aquí en este triangulito bueno voy a escoger una por ejemplo que diga superficie y laguna y le doy una copia copia correct selections dejo ahí información y le cambio el nombre superficie le coloco ahí corredor superficie corredor contornos igual que las curvas de nivel que hemos creado antes para el terreno igualito contornos en intervalo me dice cada 0.50 no le digo que esté en cada 1 metro cada 5 las mayores o cada 2 dependiendo si luego vengo a display bueno ya tiene colores si los bordes lo apago o lo enciendo los bordes bueno ya tiene unos colores aquí por ejemplo vamos a colocarle un naranja y para las menores le vamos a colocar un turquesa para que sea diferente aplicar y aceptar y le doy ok ahora aquí tengo que agregar la información del del asemble pues no tengo que decirle que sea boton link o sea que se vaya a la subrasante de la sección que hemos creado que me calcule hasta aquí abajo todo esto si boton link y aquí vamos a agregar solamente la opción que diga el dato si agrego el dato agrego el dato y le doy un check si nada más vengo aquí a bondary que está acostadito acá bondary selecciono le doy un click ahí superficie de corredor click derecho y voy a la opción de adherir automático que se agregue la opción del dialing si que se agregue la opción del dialing puede ser también un corredor extend como bondary cualquiera de los dos es válido si bueno vamos a agregar un dialing le doy aplicar reconstruyo y aceptar ahora si ya se ven las curvas de nivel moraditas y enaranjadas ahí está miren click derecho oye viewers y ahí está miren ahora con curvas se ve mejor ese es mi dique si ese es el dique pues nada ya hasta ahí tendríamos miren si yo modelo los dos voy a poder verlo si ahí se ve miren el dique con con el terreno falta llenarlo de agua parece que hay que ver si lo podemos hacer si ahí está el dique lo que voy a hacer ahora es medir si voy a crear los simple line y para poder crear los simple line necesito medidas exactas así que bueno voy a medir desde el eje si desde cualquier lado del eje una medida aproximada hasta la parte más larga por ejemplo hasta acá yo tengo 67 metros o sea que para un lado le vamos a dar 70 metros y para el otro lado de las secciones le vamos a dar 40 70-40 si para la derecha 70 y para el otro lado 40 si porque le podemos dar 70-70 pero lo que va a pasar es que en algunos lados va a crecer demasiado la sección ya nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que recortar si vamos a hacer ahí regular entonces vengo aquí a la opción de simple line si simple line me parece este cuadrito simplemente le damos enter y otra vez enter cambiamos el nombre le coloco ahí líneas de muestra líneas de muestra para poder apreciar el simple line vengo aquí donde dice apagado y le vamos a dar clic aquí en la flechita negra y vamos a editar correct select entonces la opción de lines la enciendo y le cambio el color para poder verlo no le vamos a dar un color rojo ok aplicar aceptar para poder ver la línea de muestra si no no lo vamos a ver recuerden que ya creé la superficie del corredor por eso aquí me dice corredor general surface entonces al terreno natural le vamos a buscar aquí un estilo terreno natural le doy ok y para el corredor o sea la superficie del corredor le busco una que se llame diseño rasante diseño ok listo ya está le doy ok ahora miren me aparece esta línea roja lo que voy a hacer es venir aquí a esta antenita clica ahí en la flechita negra y vengo a la primera opción que dice V-Ranger of Stations clica ahí aquí me dice left en este caso weight la distancia para la izquierda era 40 metros cambiamos acá 40 y rey es derecho le vamos a dar 70 metros a la derecha tanto para tramos rectos como para curvas que sea 10-10 o si quieren 5-5 como ustedes deseen mientras más cerca más secciones van a aparecer aquí tiene que decir true o sea que aparezca una sección al inicio y una sección al final si de esa manera queda le doy ok ahí están miren ya están mis secciones transversales o ya están mis líneas de muestra así que para finalizar todo le doy un enter está cargado miren en este caso para este lado me va a aparecer una sección muy grande que me va a mostrar superficie o no me va a mostrar nada entonces para ello yo voy a recortarlos en plein line para achicar las secciones transversales entonces aquí si le doy un clic solamente uno me aparece un triángulo y un cuadradito entonces yo me voy a acercar al triángulo y del triángulo lo voy a jalar hacia adentro hasta donde haya curvas de nivel clic en la siguiente línea de muestra y también la recorto en el triángulo si del triángulo lo jalamos hacia adentro clic en la tercera todas las que no miren todas estas que están fuera que no tienen superficie las recortamos o sea hasta acá clic aquí y hacia adentro en la siguiente clic aquí hacia adentro aquí también un poquito clic ahí hacia adentro clic aquí hacia adentro listo ya está ya está nuestro simple en line así que lo que sigue ahora es crear nuestras secciones transversales o sea ver ya las secciones transversales en realidad estas líneas de muestra son las secciones transversales si por cada línea donde están van a pasar las secciones así que ahora nos falta así verlas así como en el perfil pues no venimos a sección view create múltiples vistas clic ahí le damos siguiente next siguiente 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 y las creamos bueno aquí podemos cambiar por ejemplo surface 1 que sea terreno natural y surface 2 corredor este es para que nos aparezcan unas cotas que ya les voy a mostrar ahora y le damos crear si es que no te aparece no hay ningún problema siga ahí para que era lo que les acabo de mostrar aquí bueno pero en este caso no se ven las cotas si no está agregado parece todavía ese estilo así que no hay ningún problema si no lo agregaste lo que si miren aquí tenemos un número 40 y por aquí tenemos un número 40 más chiquito más este más finito clic a esos feos números feos esos flaquitos a uno clic derecho le damos seleccionar similares seleccionan todos miren y lo damos suprimir pues no porque ya tenemos una numeración de la plantilla que está aquí si ahora nosotros podemos cambiar también el tamaño por ejemplo aquí está muy amontonado estos números entonces queremos cambiarlo lo que vamos a hacer es aquí se comienza a hacer un poco más pesado el civil clic ahí si clic en una sección le damos clic derecho aquí venimos a la sección view group o sea que se cambia en todo el grupo venimos aquí a la opción de bueno venimos aquí a la sección de view vistas venimos a ver aquí donde dice estilo a ver vamos a probar estilo editamos y aquí si en este caso vertical está cada dos metros yo le digo pues no que esté cada cinco para la derecha y también para la izquierda aquí cambiamos cada cinco aplicar aceptar ok aplicar y aceptar y ya se cambió miren está cada cinco metros lo mismo podemos hacer aquí sino que en vez de ir a vertical vamos al otro lado donde estaba horizontal ya está ahí está nuestra sección de transversales si está muy bien la plantilla está muy bien también esa plantilla la he creado yo bueno ya depende de ustedes si quieren crear sus plantillas o modificarla si vamos a calcular el volumen si todo el volumen del dique así que para esto venimos a la opción de analizar análisis venimos aquí al camioncito pequeño que es computar materiales esto tenemos que hacerlo cuando estemos seguros ya si clic ahí se va a calcular entre el alineamiento y la línea de muestra pues no le damos ok aquí miren hay que tener cuidado surface donde dice clic here to set al le vamos a dar clic la surface saben que es la superficie del terreno pues no clic ahí y busco terreno natural y el datum es la superficie del corredor corredor surface superficie corredor que hemos creado entre estos dos se va a comparar y va a calcular el volumen si recuerden surface es terreno natural y el datum es la superficie del corredor le damos ok está calculando miren se achura cuando se calcula si ahí está achurado color rojo porque es relleno si perdón verde porque es relleno ya se calculó ahora lo que tenemos que ver es la tabla pues no para poder crear la tabla venimos aquí total volumen table clic ahí aquí cambiamos porque ya tenemos en la plantilla tabla de volúmenes y le damos ok nada más lo pego a mi tabla por aquí dentro de esto clic por acá y ahí está mi tabla de volúmenes me dice voy a tener corte y voy a tener volumen de relleno ¿cuánto es mi volumen de corte? 33 metros cúbicos ¿y cuánto es el relleno que voy a necesitar? 266.076.50 metros cúbicos bastante relleno para darle forma a ese link entonces de esta manera muchachos estamos concluyendo este video rápido para que ustedes puedan entender el siguiente tífico lo o o o tífico o o o y ¡Gracias!